Sí, perfecto. Entonces voy a contar hasta tres. Adelante, uno, dos, tres. Estamos iniciando los seminarios en 2021 y tenemos el placer de comenzar este año con Luis Morales en los seminarios todos los jueves. Adelante, Luis. Sí, muchas gracias, José. Buenas tardes, buenos días con todos. En esta ocasión voy a presentar la investigación que he venido realizando en los últimos meses, que corresponde al diseño de un controlador inteligente basado en lo que es la teoría de los números Z y combinado esto con lo que es la teoría del algoritmo lambda, que es justamente el algoritmo en el que me presento. Me he enfocado en trabajar durante la investigación de mi investigación doctoral. Bueno, como contenido de la presentación, voy a dar una pequeña introducción, las contribuciones que se tiene a través de la implementación de estos nuevos algoritmos, algo de lo que es el algoritmo lambda como controlador, los números Z y los conceptos que estoy utilizando para añadir al campo del control. La propuesta como tal que le llamamos ZLMC. Algunos experimentos y unas conclusiones. Bueno, como introducción. Especialmente en el campo del control existen serios ciertos sistemas que son caracterizados por información que es inexacta, lo que hace que su modelamiento y por ende el diseño del controlador sea más complicado, ya que se puede tener oscilaciones, se puede tener presencia de perturbaciones que vuelvan inestable el sistema. Por esta razón es que es un poquito complejo trabajar con sistemas que son inciertos. Los modelos determinísticos clásicos usados en control generalmente son insuficientes, ya que hacen que el controlador pierda en rendimiento y la mayoría de sistemas de control que tienen dinámica variable, es decir, que cambian sus parámetros, producen que el diseño del sistema de control sea impreciso, lo cual podría limitar su efectividad y por ende volverse inestable, es decir, no llegar nunca a cumplir con los parámetros de la referencia. En este caso, lo que hemos venido trabajando junto con el profesor Aguilar es el desarrollar un algoritmo de control inteligente basado en Lambda, que no es más que un algoritmo que se ha utilizado en anteriores ocasiones para lo que es clustering y clasificación. Este algoritmo lo hemos trabajado de modo que hemos planteado algunas mejoras en lo que es el campo de la clasificación al clustering, y además en el campo del control, presentando ya algunas propuestas de controladores basados en Lambda. Entonces, tomando las ventajas que tiene Lambda en la identificación de estados funcionales del sistema, es que se han propuesto diferentes metodologías que han permitido llevarlo al ámbito del control. Para eso nosotros hemos propuesto un método de inferencia que se basa en lo que se conoce como los grados de adecuación globales para obtener un algoritmo que se basa en clases. El último trabajo que presentamos previo a este se ha basado en lo que es una formalización de Lambda enfocada al ámbito del control, combinado con los fundamentos del sliding mode and control, que es un control robusto, el control en modo deslizante. Entonces, para el diseño de este controlador nos basamos en los criterios del IAPUNO para garantizar lo que es la estabilidad y la robustez del algoritmo. Además, una ventaja adicional e importante es que este algoritmo, si bien es robusto, es libre de chattering, que es un problema frecuente en los algoritmos de CMC convencionales. Adicionalmente, Sade en los últimos años propuso lo que es una teoría nueva que se conoce como los números Z, que no es más que una extensión de los números Fusi, la cual se compone de dos elementos, uno que es la restricción y el otro que es la confiabilidad, los cuales forman un par que corresponde a un Z number. En este caso, el primer elemento sirve para caracterizar la información incierta y el segundo elemento es usado para caracterizar la confiabilidad de la información. Entonces, simplemente es una extensión de los números Fusi con el criterio este de la confidencia. Tomando en consideración que las incertezas de los procesos de hacer control pueden ser un problema para los sistemas de control como tal, entonces el concepto de números Z es más efectivamente usado para el diseño de algoritmos de control debido a que manejaremos en este caso este criterio de confidencia. Bueno, en este caso, las contribuciones que hemos encontrado dentro de la investigación realizada es el desarrollo de un controlador basado en los números Z combinado con lo que es el algoritmo Landa, la formalización de un controlador que utiliza o el concepto de clases utilizando el criterio de restricción y de confiabilidad, es decir, en este caso, cuando hablamos de número Z hay varias teorías que se han ido desarrollando y en este caso hemos elegido trabajar con la utilidad total que ya explicaré más adelante de qué se trata. En este caso también se define algo nuevo que no son las Fusi Rules, que son convencionales, sino las Z Rules, es decir, basadas justamente en número Z para poder hacer un mecanismo de inferencia. También se ha presentado el diseño de un controlador robusto combinado con lo que es la teoría del control en modo deslizante para obtener un controlador libre de chattering y el análisis de estabilidad respectivo, que es justamente el que se hace en base a esta teoría combinada con la teoría de Liapunov. Bueno, el controlador Lambda maneja justamente los criterios de similitud de un objeto a una clase. Entonces, un objeto está descrito por un conjunto de descriptores, valga la redundancia, que pueden ser desde 1 hasta L en este caso. Entonces, puede caracterizarse por varios descriptores que no son más que parámetros que justamente nos indican las características intrínsecas de este objeto a las diferentes clases que nosotros consideremos en el algoritmo. En este caso, si es que yo hablo de clasificación, tengamos en cuenta que el objeto puede pertenecer a una de las clases o tener un grado de similitud a las clases en mayor o menor proporción dependiendo de sus características. Para ello, se utiliza una fase de normalización de los descriptores entre 0 y 1. Se calcula lo que se conoce el MAD, que es el grado de adecuación marginal. Y para hacer el cálculo de este MAD, que como podemos ver es una expresión gaussiana, es una ecuación gaussiana realmente, necesitamos lo que es el centro de la clase que se calcula en base a la sumatoria de todos los objetos que pertenecen a dicha clase. Adicionalmente, se calcula la T-norma y la S-norma a través de varios operadores que existen. En este caso, hemos elegido el operador Dombi, que es el que se encuentra en las ecuaciones de T y S. Y en función de eso, se calcula lo que es el grado de adecuación global de cada objeto a cada una de las clases. Cuando hablamos de clasificación, lo único que se hace es escoger el máximo GAD, y con eso se asigna el objeto a la clase que tiene un mayor grado de pertenencia. En el caso del control, lo que nosotros hacemos es justamente plantear ciertas reglas para poder definir qué acción de control tomar, que sería el mecanismo de inferencia. Como podemos ver aquí en las ecuaciones de U, podemos observar que justamente se depende de los GAD, se depende de un parámetro gamma, es decir, un peso, o una función singleton, por así decirlo, que se asocia a cada uno de los GAD y así justamente tomar una acción de control requerida. En este caso, el factor que encontramos en la parte inferior, podemos observar que simplemente es un parámetro que se calcula para evitar que el algoritmo calcule acciones de control que se salen fuera de los límites permitidos por un actuador, es decir, actúa como un saturador este parámetro nada más. En base a lo que es la teoría de número Z, podemos encontrar, como decía hace un momento, que un número Z no es más que un par de dos números FUSI, definido como, en este caso, el número Z, que es un conjunto de AZ y RZ, donde AZ es la restricción y RZ es la confiabilidad, cada uno perteneciente al, o trabajando en un espacio entre 0 y 1, es decir, son funciones de membresía. Por simplicidad, lo que se ha considerado es que ambas funciones sean gaussianas, definidas por un centro y una desviación, o en este caso, el ancho de la función. Entonces, en base a eso, nosotros podemos encontrar una similitud a lo que es el math, en el caso de lambda. Aquí tengo un ejemplo de lo que sería una función gaussiana con un centro en 0.1 y un ancho de la campana de 0.25 y en el caso de la restricción, una función de nuevo gaussiana con el centro en 0.6 y un ancho de la campana de 0.07. En base a eso, entonces, si nosotros recordamos la ecuación que habíamos observado previamente, encontrábamos que se puede definir reglas FUSI y FDEN, que nos permiten justamente calcular una salida que nos permita llevar el sistema hacia el valor que nosotros deseamos. En este caso, lo que se considera es trabajar con los números Z y, a su vez, trabajar con lo que serían las reglas Z como tal. En este caso, podemos ver que si el descriptor O1 es un número Z1, llamémoslo así, y el descriptor es un número Z2, entonces, la salida es un número Z que tiene los parámetros gamma1 y R1. Entonces, hemos movido toda la teoría de números Z, perdón, toda la teoría de números FUSI al ámbito de números Z. Aquí podemos observar la similitud que tendríamos en el ámbito de lambda cuando nosotros utilizamos, en lugar de la restricción, los math, y en lugar de la confiabilidad, una función de membresía URZ1, por ejemplo. ¿Cómo calculamos esta confiabilidad? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, ya tenemos como información lo que serían los math de cada uno de los objetos, y también en el lado del consecuente, podemos observar que ya tenemos nuevamente lo que sería en gamma K, en este caso, lo que sería la singleton de salida o el peso que yo estoy dando a cada una de las reglas, y R de K, que sería mi restricción, que de igual manera ya la abordaremos más adelante. Algunos ejemplos de caracterización de número Z en la vida real son los que he justamente puesto en esta transparencia. Por ejemplo, lo que decimos es que si el precio del petróleo es alto, es probable, y el precio del proceso de refinación es alto comúnmente, entonces el precio de la gasolina es alto muy probablemente. Por ejemplo, esto es un claro ejemplo de cómo se establecen reglas Z. Otro ejemplo es el que tenemos más abajo, en el que decimos, por ejemplo, que si la demanda de artículos de lujo es alta, es muy probable que los consumidores tengan más poder adquisitivo. Entonces, estos son claros ejemplos de cómo utilizamos en nuestra vida cotidiana, o cómo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana la teoría esta de número Z. Bien, entonces, hay una nueva teoría que se lanzó hace no más de un par de años, en la que justamente el autor Zang había definido o había para ello lo que se busca es simplificar el número Z en un número FUSI, es decir, tratar de combinar los dos parámetros que forman el número Z en un solo valor que me permita a mí hacer lo que son etapas, por ejemplo, de inferencia, ¿sí? Es decir, interpretar esa información en un solo número. Para ello, entonces, la utilidad total lo que hace es utilizar los cortes alfa, ¿sí? Si es que nosotros recordamos la gráfica y me regreso un ratito, acá, tenemos que los cortes alfa justamente lo que me dan es dos valores de X, por ejemplo, en el caso hablando de la restricción. Entonces, tengo un alfa, un alfa, un corte alfa negativo, por así decirlo, o menor y el corte alfa positivo, lo mismo con los cortes beta de la función justamente de membresía. Entonces, estos pueden ser calculados fácilmente en función de alfa y de beta y la utilidad total del número z, en este caso, se calcula en base a la expresión que vemos al final de la transparencia. Esto es lo que justamente ha propuesto el autor que les mencionaba hace un momento y resolviendo las integrales que podemos observar encontramos que la utilidad total no es más que un producto de los centros de las funciones de membresía sobre lo que serían los términos que vemos abajo donde está justamente implicado lo que es la desviación o el ancho de la campana de Gauss. En algunas aplicaciones los números z pueden ser representados como la restricción y la confiabilidad de dos funciones tipo singleton que son por así decirlo impulsivas en las que hemos considerado que justamente el ancho de la campana tiende a cero para que justamente sean impulsivas entonces si es que tomamos esta consideración llegamos a la conclusión de que la utilidad total no es más que el producto de los centros de las funciones. Justamente este concepto coincide con el de otros autores cuando hacen justamente el manejo de número z para convertir en un número fusi simple por así decirlo convencional. Entonces en base a estos conceptos que he mencionado anteriormente lo que planteamos es el diseño del controlador nosotros previamente hemos trabajado en un controlador robusto combinado con lambda en el que lo aplicamos a sistemas tipo SISO es decir una entrada una salida de la forma que podemos ver justamente la transferencia para ello lo que estamos considerando es que el sistema es sometido a perturbaciones externas pero que son acotadas es decir no perturbaciones que puedan tender a infinito consideramos que en sistemas reales siempre las perturbaciones tienen un límite superior o inferior entonces en este caso eso es lo que estamos considerando son sistemas justamente acotados el objetivo del control es calcular una acción de control que nos permita llevar o seguir los estados del sistema a una referencia a una referencia deseada o una trayectoria deseada para hacer el cálculo del error lo que hacemos simplemente es hacer una diferencia entre el valor de la referencia deseada y el valor de los estados actuales del sistema en base a eso lo que se busca es justamente hacer que el error tienda a ser como fundamentos del control robusto lo que se debe establecer es una superficie deslizante en la que los estados del sistema justamente se deslizan hacia el valor deseado para ello lo que nosotros hacemos es utilizar la expresión de la superficie deslizante que propuso Slotin en la que es una superficie integradora si nosotros observamos tiene el parámetro del error que es el parámetro más importante para poder justamente cumplir con esta superficie es decir la superficie depende del error en los números z lambda es usado para calcular lo que sería la acción de control continua y discontinua del smc del control de modo deslizante y aquí hago una acotación la acción de control continua lo que hace es mantener el sistema sobre la superficie mientras que la acción de control discontinua lo que hace es llevar el sistema desde algún punto en el espacio hacia la superficie entonces la una acción de control la discontinua lo que hace es llevar el sistema hacia la superficie y la continúa mantener el sistema dentro de esa superficie la idea es que si es que nosotros derivamos de esa superficie como vemos hace un momento esta expresión depende del error entonces lo que hacemos es que el error y todos sus estados tiendan a cero la idea entonces es justamente que el sistema se ajuste a la referencia deseada lo que hace que el error vaya a cero desarrollando la superficie deslizante y colocando lo que es el error en términos del sistema podemos encontrar la ecuación que nos permite saber cuál es la derivada de S de la superficie deslizante que es la expresión que vemos al final de la transparencia en la que si observamos dependemos de qué dependemos de justamente la variación de la referencia dependemos de los estados del sistema justamente dependemos justamente también de la acción de control continua en este caso dependemos de las perturbaciones y de los errores y sus derivadas ¿cómo calculamos la acción de control entonces? para calcular la acción de control que nos permite mantenernos en la superficie deslizante que sería la acción de control continua lo que requerimos es que observamos la expresión la primera expresión que está en la transparencia podemos determinar que si es que por ejemplo b de x de t es mayor a cero entonces ese punto de t decrementa si es que la acción de control uc incrementa y viceversa entonces con esta información es suficiente bueno esta información es suficiente para nosotros poder establecer un conjunto de clases y reglas para poder obtener ese punto de t igual a cero como observamos los demás parámetros en nuestro caso no son de relevancia porque nosotros con el simple hecho de poder modificar udc ya podemos empezar a jugar con el comportamiento del sistema y hacer que ese de t vaya a cero entonces para ello hemos considerado cinco clases aquí es donde entra justamente ya la el control difuso en el que planteamos justamente reglas no es cierto en este caso hemos planteado cinco clases nosotros ya previamente en un artículo hemos presentado un análisis de sensibilidad de lo que es el el número de clases o de cómo afecta el número de clases al desempeño del sistema y hemos encontrado que cinco clases realmente es un valor muy manejable es un valor muy manejable que nos permite controlar el sistema sin una carga computacional excesiva entonces aquí hemos planteado las reglas una que sería negativo grande igual a menos uno negativo pequeño que es igual a menos cero cero que es igual a cero justamente positivo pequeño igual a cero punto cinco y positivo grande que es igual a uno porque estos valores entre menos uno y uno simplemente por el hecho de que estamos normalizando por así decirlo los valores de las reglas claro después lo que nosotros hacemos es añadir ganancias a la entrada y ganancias a la salida para poder hacer los ajustes del controlador entonces no hay es mucho más sencillo manejar así las clases con estos valores ya normalizados si bien nosotros observamos aquí en la tabla en la tabla que se encuentra en la parte superior de la transparencia podemos ver cómo se va a comportar el sistema si es que B es mayor a cero y si es que B es menor a cero es justamente el análisis que había hecho previamente entonces en base a eso se ha planteado lo que son las reglas en este caso lo que nosotros vemos como NB NS ZE PS y PB son la restricción y lo que corresponde a RS son la confiabilidad que es justamente lo que ya vamos a calcular más adelante aquí podemos observar en la figura 2 a los MAD justamente distribuidos a lo largo del subespacio entre menos 1 y 1 y para poder hacer el cálculo de la confiabilidad hemos definido solamente 3 funciones de membresía que es S de sometimes o a veces U de usualmente y A de always en este caso lo que hacemos o lo que tratamos de hacer con el manejo de la teoría de número Z es proporcionar esta información de la confiabilidad en este caso tomada como la derivada de la superficie ¿para qué? para una vez combinada con la restricción hace lo siguiente si es que nosotros tenemos un error grande en la en la en el entre el sistema y la referencia lo que hacemos es justamente producir una acción de control mucho más agresiva si es que el error es pequeño es decir estamos ya muy cerca de la referencia lo que hacemos es justamente hacer que la acción de control sea más suave ¿para qué? para que justamente no existan oscilaciones o no me vaya a pasar de manera oscilatoria de la referencia entonces así es como hemos planteado hemos planteado justamente la combinación de la restricción y la confiabilidad en un sistema de control aquí tenemos claramente ya cómo se hace el cálculo de la restricción en base a la utilidad total nosotros podemos observar que justamente estamos trayendo la teoría de utilidad total que habíamos visto en la en la parte introductoria y ahora la estamos combinando con la teoría de lambda donde la utilidad total sería el cálculo de la restricción con los más y justamente aplicando la expresión que nos permite hacer este cálculo nosotros calculamos dicho valor la utilidad total y la restricción no es más que el cálculo justamente de la defusificación de el valor de ese punto esto a su vez cuando hablamos de la defusificación lo que estamos haciendo es encontrar un peso el peso de la confiabilidad que pasa a ser un valor singleton es simplemente un peso un valor que justamente ya no es ya no es fusil y por ende podemos considerarlo singleton entonces también hacemos el cálculo de la utilidad total a la salida entre dos funciones singleton no es más que el producto y la acción de control nos quedaría en función de lo que serían estos términos calculados anteriormente la utilidad total a la entrada y la utilidad total a la salida en el consecuente en el caso de la acción de control discontinua para calcularla necesitamos definir una función de liapunov en este caso lo que hemos planteado es una como te perdimos Luis basado en esta teoría lo que se busca satisfacer es que el producto o más bien dicho la derivada sea menos cero entonces justamente tenemos la expresión que nos permite calcular esta derivada y tratar de satisfacer que siempre esta sea negativa como la acción de control continua lo que hemos planteado son cinco clases de igual manera lo que necesitamos saber es del valor en este caso y las que podemos conocer porque son justamente valores medibles en base a eso plantear la tabla justamente de reglas que nos permitan llevar el sistema o hacer que este sea siempre negativo o menor a ser en este caso podemos observar la tablita de reglas en la que consideramos solamente el caso de que B sea mayor a cero como quedarían planteadas las funciones de la universidad de los marcos y de la confiabilidad en este caso de ese punto para lo que sería el primer descriptor y en este caso también como estamos requiriendo manejar lo que es el parámetro de S de T en este caso sería nuestro segundo mar y también calcularlo o calcular lo que sería la confiabilidad en función de su valor absoluto es decir el mismo análisis que hicimos previamente estamos llevándolo acá en el que podemos observar que la utilidad total se calcula en los dos descriptores que estamos justamente analizando repito aquí lo que buscamos es que si es que yo tengo un error grande entonces justamente ese va a tener un valor grande y lo que estamos tratando de hacer es generar una acción de control más grande que me permita llegar rápido a la referencia cuando el error sea pequeño lo que estoy buscando es disminuir la acción de control para que no sea brusca y no tenga oscilaciones o no sobrepase en el tiempo por así decirlo la referencia para calcular lo que sería la confiabilidad a la salida nuevamente hacemos el cálculo de los pesos o defusificamos lo que serían las funciones de membresía de la restricción y tomamos el valor máximo es decir vamos a darle mayor peso al valor que tiene un mayor valor como tal es decir si es que tengo un valor de ese punto mayor que el de ese en absoluto entonces lo que hacemos es justamente darle mayor peso al que tenga un mayor valor ¿para qué? para justamente tratar de llegar más rápidamente a satisfacer la condición de que el error vaya a ser nuevamente hacemos el caso el cálculo de lo que sería la utilidad total de las dos funciones a la salida en el consecuente y calculamos la acción de control a la salida del sistema para lo que sería la parte discontinua entonces este enfoque lo que lo que evita es que nosotros utilicemos por ejemplo las funciones signo o funciones discontinuas que se utilizan convencionalmente en el control robusto para eliminar lo que sería el chattering entonces en este caso tenemos un sistema libre de chattering que puede ser aplicado a cualquier tipo de sistemas no lineales en este caso hemos trabajado solamente con sistemas ISO en el caso de ser sistemas MIMO lo que se puede aplicar es de ser el caso un desacoplador a través de lo que son matrices desacopladoras y aplicar controladores independientes a cada una de las variables o en su defecto si es un sistema ISO se aplica esta metodología tal como la vemos en la gráfica es decir esto podemos aplicar a cada una de las variables que se desea controlar a través de un análisis que se ha hecho en profundidad en uno de los artículos que tenemos en revisión se ha determinado que para garantizar la estabilidad del controlador las constantes KC y KD tienen que ser mayores a los límites de las acotaciones justamente entre los estados las perturbaciones y las derivadas justamente del error bueno algunos experimentos que se realizaron dentro de de lo que es la implementación de este controlador es el caso de un sistema de tanque mezclado en la que se tiene dos torrentes de agua uno frío y uno caliente y que se busca justamente regular la salida a una temperatura deseada entonces en este caso lo que nos interesa conocer o lo que nos interesa controlar es la temperatura de salida T3 considerando que hay un tiempo de retardo entre que se genera por la distancia que existe entre el tanque y el medidor de temperatura si claramente podemos ver que el tiempo de retardo depende del del flujo W3 y también considerar que nosotros lo que controlamos es el flujo de agua fría y el flujo de agua caliente actúa como una perturbación entonces hay que tener en consideración que es un sistema de características no lineales y que también es variable porque como podemos observar el tiempo muerto depende de lo que es el flujo W3 aquí podemos ver en la gráfica 6 las variaciones constante en este caso lo que se hizo es obtener a través de lo que es la metodología de curva de respuesta los parámetros de K que en este caso es la ganancia del sistema de Tau que es justamente el tiempo la constante de tiempo del sistema y Tc que es el tiempo muerto se puede observar cómo varían estos parámetros en función del incremento o decremento de una acción de control entonces se puede observar que hay variabilidad en todos los parámetros y es un sistema justamente de dinámica variable por lo que nosotros lo hemos utilizado para probar nuestro controlador entonces en base a este análisis lo que hacemos es justamente modelar el sistema encontrar valores aproximados para K T y T0 y justamente combinarlos para poder encontrar un modelo aproximado que es lo que decía que es el el scope de este trabajo con esto encontramos un sistema de segundo orden si es que tomamos en cuenta que hemos modelado el tiempo muerto como una función de Taylor de series de Taylor y entonces justamente se nos acopla el sistema en el SISO que teníamos inicialmente encontrando lo que sería la superficie deslizante y reemplazando lo que es el modelo en el sistema determinamos el signo de B en este caso que hemos dicho previamente que corresponde acá sobre Tao por T0 en este caso ese término es positivo y por ende aplicamos las reglas que teníamos presentes en la tabla número 1 aquí tenemos algunas comparaciones de lo que es el controlador cuando justamente sometemos el sistema a perturbaciones ocasionadas por W1 la idea es controlar la temperatura o mantenerla a una temperatura de 150 grados centígrados y podemos observar claramente que hay varios puntos el más importante se da ante la perturbación que se presenta a los 450 minutos ya que podemos observar que la propuesta basada en número Z tiene un pequeño sobreimpulso con un valor de 0.04% es decir prácticamente es minúsculo si lo comparamos con las otras propuestas si lo comparamos por ejemplo con el lsmc que es la propuesta anterior que decíamos o con un lambda pid simple o en su defecto con un smc que es el controlador robusto convencional en que basamos toda la teoría para poder implementar el controlador podemos observar que este smc ni siquiera puede alcanzar la referencia es decir es mucho más lento en llegar y justamente lo que produce es un ISE que es un índice de rendimiento que hemos medido mucho más alto entonces justamente este es un experimento que nos permite observar el comportamiento del sistema de manera muy muy clara podemos observar también en la figura número 2 que la acción de control es mucho más suave en nuestra propuesta basada en el número Z respecto a propuestas como por ejemplo la pid que es inestable o la propuesta por ejemplo lsmc que tienen justamente una acción de control un poco más brusca podemos ver que en términos de 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 overshot por ejemplo la propuesta que tiene un valor mucho más grande de overshot es decir de sobre impulso es la propuesta pid seguida de lo que sería la propuesta smc que en ciertos casos tiene undershoot en este caso que está por debajo de la referencia y en cuestiones de select ring time también podemos observar que la propuesta el zlmc es mucho mejor es decir llegamos mucho más rápido a la referencia que las otras propuestas el segundo experimento que queremos mostrar se ha planteado en una plataforma robótica para hacer seguimiento de trayectoria en este caso se presenta el robot que se va a utilizar que es justamente un robot móvil que tiene tres ruedas dos de las cuales son acopladas a motores las dos laterales y la central que funciona como una rueda libre es decir que simplemente sirve para que el robot se apoye entonces lo que se busca controlar es la velocidad lineal y angular de estas dos ruedas lo que nos interesa es poder justamente llevar al sistema o llevar a la plataforma robótica a través de una trayectoria que vaya siguiendo la del punto H que es el punto de interés donde se considera que sería el punto de referencia del robot aquí podemos ver que para controlar este tipo de sistemas necesitamos dos controladores un primer controlador que se basa en el modelo cinemático del robot y un controlador dinámico que es donde nosotros vamos a probar la propuesta basada en número Z ¿por qué hacemos esta diferencia? porque realmente para hacer el control cinemático del robot simplemente lo que necesitamos es manejar lo que sería el modelo cinemático convencional de cualquier robot de este tipo en lo que únicamente lo que se necesita conocer son los parámetros físicos del robot mientras que en el modelo dinámico este si es muy complejo de modelar debido a que se tiene que tomar en cuenta fricciones de las superficies fricciones por ejemplo de los motores de las partes mecánicas desgaste de la parte mecánica de los ejes masas inercias de los componentes mecánicos del robot entonces la parte dinámica siempre es la más compleja la parte cinemática está o se puede controlar de una manera muy muy sencilla mientras que la parte dinámica es más compleja de hacer el control que nosotros proponemos es un controlador en cascada en el que se manipula o más bien dicho se controla primero lo que sería la posición del robot en base a eso lo que se plantea es justamente un modelo que permita obtener la acción de control que nos dé como referencia la velocidad lineal y la velocidad angular del mismo una vez que se establece lo que sería el punto deseado al que se desea llegar y finalmente lo que se plantea es una acción de control como yo decía hace un momento que nos permita obtener justamente la ubicación y la orientación que se requiere por parte del robot bueno aquí te presento un poquito del desarrollo del controlador cinemático como digo no es mucho de nuestro interés porque este justamente es un controlador probado que ha sido ya establecido en algunos artículos o en algunos libros y ya no es motivo de investigación es bastante consolidada esta teoría y no es de nuestro interés en este momento la parte que nos interesa es la parte del controlador interno que como decía es el que pertenece a la parte dinámica haciendo analogía a lo que habíamos visto en el caso de estudio del tanque de mezclado aquí podemos observar que la velocidad lineal y la velocidad angular del robot pueden ser modeladas como sistemas de primer orden con retardo entonces si es que habla la mente del caso de la velocidad lineal podemos obtener justamente una parametrización de lo que es la ganancia la constante de tiempo y el tiempo muerto y en base a esto podemos proponer nuevamente lo que sería nuestro controlador basado en número z de igual manera si es que analizamos la expresión final de esta transparencia podemos determinar el signo de la función y con eso podemos plantear las reglas que habíamos mencionado anteriormente para poder diseñar el controlador aquí está de manera mucho más clara lo que sería el esquema de control aplicado en la que se puede observar el controlador cinemático que ve como entrada el error entre la referencia posición de referencia en el eje x en el eje y el valor real en el eje x y en el eje y del robot nos permite calcular una acción de control en este caso requerida de velocidad lineal y angular que es la que vamos a utilizar para poder implementar el controlador dinámico el controlador dinámico como podemos observar lo que hace es tomar como valor el valor tomar como valor para sus cómputos de la velocidad angular compararla con la referencia deseada y calcular una acción de control que me permita llevar al modelo dinámico al valor deseado lo mismo con el caso de la velocidad lineal y angular finalmente este modelo dinámico puede tener perturbaciones es decir afectación por ejemplo en su masa y lo que hará el controlador dinámico es justamente compensar estos parámetros después se hace justamente la aplicación de las velocidades del modelo cinemático y se hace la realimentación del aso total en el controlador dinámico justamente podemos observar donde se encuentran las propuestas de controladores basados en número z como decía hace un momento este sistema no requiere de un desacoplamiento en velocidad lineal y angular porque ya es desacoplado y se han implementado dos controladores independientes a cada una de las velocidades para hacer las pruebas hemos utilizado un entorno que se llama VREP que se puede comunicar con MATLAB para hacer las pruebas en un entorno robótico más real en donde hemos puesto como una perturbación un desnivel en el piso que haga que justamente las velocidades del robot se vean afectadas al momento de subir o bajar por el mismo tenemos aquí algunos experimentos de las trayectorias probadas por varios controladores para justamente hacer el análisis podemos observar que si bien nuestra propuesta que es la más robusta tiene un muy buen desempeño justamente al inicio hasta coger justamente lo que es la referencia o alcanzar la referencia tiene una pequeña oscilación al igual que el lsmc sin embargo si observamos las gráficas del smc que corresponden a la gráfica b de la figura 11 12 y 13 podemos notar que estas tienen un excesivo chattering en la respuesta que es justamente el punto débil de la propuesta smc justamente aquí lo que se plantea es el uso de este algoritmo de control para disminuir o eliminar el chattering presente en la acción de control y es justamente lo que se logra obtener lastimosamente con las gráficas de modo cualitativo no se puede observar bien cuál es el desempeño de los algoritmos pero ya lo vamos a ver en la siguiente transparencia aquí tenemos otra trayectoria probada en la que existen esquinas el hecho de que existan esquinas en una trayectoria implica que haya cambios bruscos de velocidad lineal y angular que es justamente lo que se puede notar en las gráficas 14 y 15 donde de igual manera hay presencia de chattering en el caso del smc y en el caso del smc existe una respuesta bastante adecuada si la comparamos con las otras propuestas en la figura 17 se muestra justamente un análisis de lo que es el ise y el iae que son justamente índices de desempeño que se busca minimizar para cuando se hace calibración de controladores y se ha podido determinar que la propuesta basada en número z es incluso mejor que la que la que la lsmc e incluso mejor que la propuesta smc que tiene también muy buenos resultados pero a costa de tener un excesivo chat entonces aquí podemos observar que hay una una mejora si no es si no es el caso tan considerable como lo era en el caso del tanque de mezclado si mejora el desempeño en sí del algoritmo y a su vez como podemos observar en el caso del error de la trayectoria también hay una una disminución que si se puede notar y se puede resaltar algunas conclusiones del trabajo que se ha venido realizando hasta ahora es que el controlador tiene una propuesta nueva que maneja el criterio de restricción dado por los maps y por la confiabilidad que se mide en función de los valores absolutos tanto de la superficie como de su derivada y es justamente un nuevo concepto hay trabajos en los que se plantearon justamente trabajar con número zeta pero justamente lo que ellos hacen es dejar fijo el valor de la confiabilidad es decir ellos no hacen ninguna medida nosotros hacemos una medida en base de los valores en tiempo real la utilidad total de igual manera de los números zeta es abordada en este trabajo y se ha aplicado por primera vez en lo que es sistemas de control nadie ha trabajado con utilidad total en el ámbito de sistemas de control y es justamente un punto fuerte de nuestra propuesta basado en los resultados del controlador propuesto se ha determinado que este es el mejor en términos de rendimiento especialmente donde se puede resaltar más como decía hace un momento es en el caso de regulación en el caso de seguimiento de trayectoria si presento una mejora aunque es pequeña es mejor ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es disminuir el error de manera más rápida y en el caso del tanque de mezclado si podemos observar que había una mejora considerable especialmente cuando se tenía la última perturbación eliminando casi por así decirlo lo que es el sobreimpulso o reduciéndolo al máximo y llegando más rápido a la referencia finalmente para el caso de seguimiento de trayectoria es observado que el controlador presenta muy buenos resultados y es capaz de seguir cambios abruptos de referencia en este caso lo que son las esquinas de la trayectoria más rápido que otras propuestas sin presentar una acción de control sumamente agresiva como por ejemplo lo hace el SMC eso es todo muchas gracias si alguien tiene alguna duda con mucho gusto la puedo atender bueno gracias Luis por la presentación y bueno se escuchan tenemos todavía unos cinco minuticos para preguntas así que adelante hola Luis por aquí Marcel sí cómo estás todo bien bien interesante su trabajo ¿no? bueno voy a hacer varios comentarios no sé si lanzo las preguntas y al final me respondes ¿no? los primeros tienen que ver con la parte de forma yo te sugiero que reduzca los textos veo mucho texto y creo que te deberías apoyar más con gráficos sí deberías también limitar el área de trabajo a la presentación porque hay partes en la parte del piso de la presentación de la parte inferior que se cortaron y no se pudo apreciar bien durante la exposición por lo menos yo no lo pude ver bien aquí en mi computador este lo otro es que deberías resaltar las explicaciones narradas con áreas de interés hacer algunos recuadros donde uno realmente pueda hacer seguimiento a que hace referencia de las fórmulas y de las ecuaciones y de lo que está presentando ¿no? porque con tanto texto pues yo de verdad que en lo personal me perdí ¿no? bueno eso son con respecto a la forma ajá con respecto a la parte de fondo esto yo yo sugiero ¿no? que deberías hacer la descripción de la arquitectura ¿verdad? o sea hacer como una arquitectura en donde la donde presentas la propuesta de control robusto lambda y a medida que vayas desarrollando las explicaciones de las fórmulas vaya haciendo referencia a la arquitectura en lo que vas explicando ¿no? como para hacerlo un poquito más gráfico y estar uno y no perderse de pronto uno en la explicación ¿no? porque hay cosas que yo pues no capte muy bien otra de las cosas también que quería comentarte ¿ok? era que este ¿en qué se diferencia la propuesta que tú tienes con respecto a otras técnicas de control similares ¿no? o sea porque veo que te fuiste directamente a la parte de fundamentos teóricos pero como que no hubo un preámbulo en la presentación con respecto a cuál es la ventaja que tiene el controlador o por qué lo estás utilizando por qué lo estás estudiando con respecto a otras técnicas ¿no? quizás al final lo mencionas pero al principio pues no me quedó muy claro este claro al final tú hiciste la presentación del controlador pero fue al final lo que te sugiero es colocarlo al principio ¿no? este ahora ¿por qué la función de leaponó tú seleccionaste la que presentaste ahí ¿no? dado que en la literatura del estudio de estabilidad pues eso es algo que queda a criterio del diseñador ¿por qué escogiste específicamente esa función de leaponó para hacer tu diseño? bueno básicamente Luis esas son las preguntas ya muchas gracias Marcel bueno sí toma en cuenta las observaciones que me has hecho respecto a lo que es la forma de la presentación para mejorarla ¿no? respecto a lo que tú me decías la última antes de olvidarme ¿por qué se toma la función de leaponóf que se basa en la superficie? se ha seleccionado esta porque justamente como yo había dicho hace un momento el algoritmo o el controlador basado en modos deslizantes utiliza la función más simple que es la superficie ¿sí? hay casos en los que se puede añadir otros términos a la función de leaponóf que es la que estamos presentando acá pero justamente lo que hacen es complicar más lo que sería el análisis de estabilidad la razón principal como digo hace un momento es por que es la función más simple que ha sido demostrada en algunos textos y que justamente la hemos desarrollado o la he tomado y hemos trabajado en conjunto con el profesor Camacho que la plantea de esta forma por facilidad lo otro que me comentabas es que ¿por qué justamente no se hizo o no se presentó un preámbulo de las otras técnicas de control o por qué nace justamente la idea de trabajar así? primero este algoritmo o este método Lambda como yo decía hace un momento no se ha trabajado en el ámbito de control justamente lo hemos venido desarrollando con el profesor Aguilar y algunos colaboradores para justamente darles enfoque segundo lo que estamos planteando es un algoritmo que sea robusto por eso es que hablábamos de un criterio de modos deslizantes combinados con Lambda para calcular lo que son acciones de control continuo y discontinuo tercero en algunos trabajos que hacen justamente FUSI con teoría de ¿cómo se llama? de control robusto utilizan justamente la lógica difusa solamente para la acción de control discontinua en este caso lo que nosotros hacemos con Lambda es trabajar tanto para la acción de control discontinua y la acción de control continua es decir ahí está un aporte bastante importante respecto a esas otras metodologías y cuarto justamente lo que estamos haciendo es plantear un algoritmo libre de chattering si bien como yo decía hace un momento las otras metodologías de sliding mode control que manejan los fundamentos en sí de sí los de control propiamente dicho tienen un chattering excesivo que es lo que se pudo observar en algunas de las gráficas mientras que lo que nosotros hacemos al utilizar lo que es el algoritmo Lambda es justamente suprimir las funciones que hacen justamente o que producen estas acciones de control que son bruscas y que se busque eliminar porque pueden afectar a lo que son los actuadores no sé si es que se me escapa alguna de las preguntas que tú me hiciste no gracias Luis muchísimas gracias de verdad gracias a ti hola Luis buenos días de acá buenos días Luis yo tengo bueno primero acogerme a lo que decía Marcel a nivel de la presentación es bueno que se concentre en los modelos matemáticos más relevantes sin mucho detalle porque no se van a explicar entonces es mejor quitarlos y dejarlo el fundamento que es lo que mantiene la idea de su tesis en cuanto a la forma a modo de recomendación yo sería bien interesante como es es tan abstracto y maneja mucho los modelos matemáticos este sería bueno que identificara por ejemplo un workshop de doctorados y mirar un poco perdón esa última parte no la puedo escuchar porque se bajó el volumen ah ya no que sería bueno identificar un workshop por ejemplo de tesis doctorales pero en el ámbito matemático control donde usted pueda socializar un poco este trabajo para mirar un poco la parte de la formalidad si realmente está bien desde la lupa de doctores en matemáticas ya ok este bueno ahora mis preguntas tienen que ver con respecto al diseño del controlador y la propuesta que ustedes hacen una tiene que ver con el aprendizaje la ANDA implica aprendizaje y está ahí dentro de su sigla entonces en la presentación no se nota no se explica no se ve dónde está ocurriendo esos procesos de aprendizaje que entiendo son muy relevantes para esta propuesta entonces sería bueno si están ocurriendo si están apareciendo diciendo dónde está ocurriendo el aprendizaje en cada una de los de las de las partes ahora se plantean restricciones se plantean reglas Z para calcular por ejemplo esta confiabilidad en función de más utilidad total en fin estas restricciones han sido evaluadas en cuanto a cómo cada una de ellas incluyen la confiabilidad en cuanto a su número o cómo han analizado por ejemplo su contribución total en ese cálculo de la confiabilidad porque sería interesante conocer un poco el nivel de participación que tiene cada una de esas restricciones esos axiomas que pronto se están planteando entonces sería bueno verlo también si de pronto tiene algo que decirnos sobre eso sería interesante ¿sí? Ya muchas gracias justamente la parte del aprendizaje se encuentra no de manera explícita en el algoritmo sino en la parte que nosotros definimos las reglas por ejemplo ¿dónde está el aprendizaje? justamente cuando yo defino lo que son NB NS ZE PS y PB esas son las clases que yo le estoy dando al algoritmo es decir yo no estoy haciéndole aprender de justamente lo que es el comportamiento del sistema yo le estoy dando en función de mi experticia esas clases y le estoy diciendo que cuando se adecue a esas clases es decir cuando el algoritmo en base a sus escritores se adecue a esas clases que se fueron por así decirlo entre comillas se fueron o han sido definidas en el entrenamiento entonces tome acciones de control requeridas lo otro me parece que esta gráfica es un poquito más fácil de entender aquí está justamente lo que mencionábamos de lo que es la confiabilidad entonces yo lo que digo es ¿qué pasa si es que por ejemplo yo tengo un error más bien dicho una superficie el valor absoluto de la superficie deslizante su derivada excesivamente grande es decir está tendiente a uno o se pasó de uno justamente como yo tengo limitadores lo que digo es perfecto si se pasa de uno asignemos el máximo valor que sería uno estoy utilizando una especie de saturado lo que digo es si es que este valor es uno entonces voy a utilizar el criterio de always es decir un valor grande cierto si es que este valor grande es considerado y es multiplicado por lo que sería las funciones de la restricción entonces lo que voy a hacer es mover los centros de las funciones de los centros de las clases de los MAD ¿para qué? para justamente tomar una acción de control más grande que me permita llegar más rápido a la referencia entonces esa es justamente la analogía que se hace es decir es ver el control o el control o una especie de control adaptativo en función de esta confiabilidad si es que yo tengo errores grandes entonces lo que hago es mover los centros de las funciones de membresía es decir ya no van a ser fijos y esto ocasiona que mis acciones de control sean o más bruscas o más suaves dependiendo de donde yo me encuentre claro hay una mejora considerable y es lo que pudimos ver en la experimentación y es lo que yo decía justamente acá en la parte de la tercera perturbación que como podemos observar todos los algoritmos o todos los controladores probados son más agresivos en esa perturbación sin embargo la propuesta con número Z es mucho más suave que es justamente lo que se buscaba que sea más suave cuando se tiene errores en este caso pequeñitos es decir si es que ya se alcanzó la referencia tratemos de suavizar un poco la acción de control no volvernos o en este caso más agresivos o también lo que es inestable como en el caso del PID Luis y una última pregunta ¿cuáles son las limitaciones que implícitas que usted ha identificado en el controlador? ¿son propios por ejemplo tu base teórica del número Z ¿cómo la ven? no realmente bueno las limitaciones son que sí en este caso los números Z son nuevos son bastante nuevos no tienen más de 10 años me parece y no han sido aplicados por así decirlo fuertemente en el ámbito del control la otra limitación que se tiene todavía en este caso es que yo necesito como experto saber cuál es el comportamiento del sistema si yo no conozco esto no puedo definir las clases y es justamente al ser un algoritmo difuso que necesito un conocimiento previo del sistema para poder establecerlas en base a eso es necesario que estas clases sean definidas rigurosamente y las constantes también sean calibradas de alguna manera de alguna manera un poco más un poco menos empírica porque así es como estamos haciendo por el momento lo ideal sería poder encontrar por ejemplo ecuaciones que me permitan calcular las ganancias de una manera mucho más rápida y no de manera empírica a través de lo que es el ensayo y el error muchas gracias gracias bueno gracias a todos yo sé que ya estamos sobre la hora Luis yo te voy a hacer preguntas pero no las respondas porque vos te tenés que ir y estamos encima del tiempo yo no sé si hay una última pregunta yo te las dejo para reflexión pero hay alguna pregunta antes de yo pasar a hacer las mías sí yo tengo una pero tampoco necesito que me la responda acá es con respecto a los descriptores es interesante ver que esos descriptores de alguna manera se cuantifican y pues cómo sería esa cuantificación si es parte también de la definición o que se hace con respecto a las clases también influye en la parte de los descriptores porque eso es muy importante ya bueno voy a hacer comentarios generales creo que los comentarios de Marcel son muy pertinentes en cuanto a ser más interactiva la presentación oíste porque ciertamente en algunos casos hay muchos textos o muchas fórmulas y cuando vas narrándolo uno se pierde usted si lo hace más interactivo haciendo que emerge información o de marcando lo que vas hablando lo vas señalando con haciendo emerger qué sé yo flechas y algo así mejora mucho la narración oíste se hace más a menos y la gente puede seguir porque por ratos yo conocía el tema pero los que no lo conocen se pierdan entonces pensando en las presentaciones que tengas que hacer y en algunos sencillamente tenías mucho texto de hecho por ejemplo en el caso de contribuciones y en el propio definición de todas lo que has hecho de diferentes controladores landas eso gráficamente lo puedes presentar mejor que textualmente por dar un ejemplo y haciéndolo en la gente ok eso por un lado por otro lado algo importante es que hay una tú estás combinando varias teorías siempre tomando como base a landa ahora landa tú cuando arrancas con landa ya haces hipótesis por ejemplo dos hipótesis importantes que hace es la función de densidad y los operadores que se usan los operadores que se usan en ciertas operaciones por ejemplo para calcular el GAT y el MAT eso eventualmente no lo señalas acá pero eventualmente eso puede incorporar puede ser sensible al sistema esa parte hay que pensarla es decir si yo cambio la función de densidad o los operadores que están sensibles particularmente para a la hora de las reglas que repercusiones podría tener eso por un lado por otro lado también aquí partes también de otro principio no a nivel de landa sino a nivel de Z y es la la función de utilidad total una expresión que sintetiza que ha sido uno de los problemas con esta teoría que no había un mecanismo de razonamiento y esta función de alguna manera sintetiza eso es decir el proceso de razonamiento de los modelos difuso a partir de la teoría Z están detrás de esta función ahora esa función depende la media y la varianza de la media varianza de las funciones que definiste anteriormente y cuando lo mueves a landa de las funciones bueno que se definieron anteriormente no pues de las variables de cruza y de la expresión de confiar ahora cuando lo cuando lo mueves a en la en la expresión que tiene en la lámina en la lámina 18 ahí el landa va a ser claramente caracterizado para el tema de la variable difusa ahora en el caso de r el caso de r viene directamente de la teoría de los números z podríamos nosotros pensar se podría pensar que ahí también se podría hacer depender de lo que nos diera el modelo landa eso sería una pregunta y de hecho aquí en realidad no lo no lo no lo presenta pero hay trabajos tuyos donde el 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 la las funciones de membresía que caracterizan a a las variables difusas son optimizadas es decir hay un proceso de aprendizaje vinculado a eso que por si yo logro la confiabilidad también extender la landa eventualmente yo podría extender esos procesos de aprendizaje para ambas expresiones para para la variable difuso y para el conjunto difuso te lo dejo como comentario a ver eso haría por supuesto que yo el proceso detrás de de control landa z sería ahora también atractivo viendo si la lógica de funcionalidad tiene sentido porque en el caso fíjate que en lo que se presenta en la lámina en la lámina 13 de función de utilidad total esa perfectamente puede ser mirada a un esquema de aprendizaje de ciencia gradiente o cualquier de esos esquemas porque está en función de medidas y varianzas que por cierto parten de una suposición en cuanto al comportamiento de las variables que bueno eso sería otro aspecto pero de todas maneras aquí ya con esta definición uno podría incorporarle parte de las cosas que tú habías hecho para 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 adaptar para hacer esos ajustes desde la teoría en tu esquema de landa adaptativo es decir que se podría traer acá sobre eso has pensado algo te lo dejo ahí también es que todo lo que hace es sistema y la pregunta es qué pasa con el sistema ¿cómo hacemos esto para hacerlo para hacerlo crecer para otros entornos donde si eso no sirve con lo que te dije al final fíjate que muchas de las cosas que tú ya habías desarrollado para controlar el adquiativo que aquí no entra porque aquí te basaste más fue eventualmente ahora con los comentarios que estoy haciendo podría ser posible trabajo futuro que harían este esquema también de por sí también adaptativo y que habría también hay un espacio original es original imagínate esta capacidad eso como oíte de todas maneras yo mucho estas cosas te las te las te las te las te las te las no sé si querés un comentario final para ir cerrando hay mucho río si jose te escucho no